...en obsequio para que no os olvidéis que siempre tenéis una modelo que os recuerde que la actitud de elegir vosotros y que en vuestras manos estas mostrar y demostrar que sois inteligentes u ocultarlo ¿vale? y ahora os voy a dar, y vamos a hacer una actividad final fuera para poderlo hacer todos juntos que se llaman las vocales de la risa, entonces vais recogiendo, yo voy cerrando y vamos, a alguien me hace el favor de repartirlo y así puedo ir también cerrando yo bueno, a cada uno y nos vamos formando una especie de círculo o lo que sea fuera, ¿vale? gracias gracias nada, para ir a llamadas gracias gracias Gracias. 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 Bien. Vamos a... Decía la... 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 la cultura china, la medicina tradicional china, que no es lo mismo reír con una vocal que con otra. Entonces, por si acaso, vamos a practicarla todas, eso que nos llevamos puesto ya desde aquí. ¿Vale? Entonces, dicen que si reímos con la A, va a provocar la vibración de la zona de los riñones, de los ovarios, de la matriz, del vientre, y la llena de energía. ¿Vale? Yo digo una cosa absolutamente fundamental, y hoy que es viernes, poneros la nariz, porque lo vais a desear. La A activa la potencia sexual. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, bien. Ahora, con gente, que todavía son la A 8, ¿eh? Cabezita, no da que voy a salir sino da que. La A... Reír con la A encebe bajo la costilla, libre energía del hígado, de la vesícula, dirámoslo, una cosa fantástica. Favorece la vista, entre los sentidos, y ayuda a dominar el miedo, a no dar la talla, a no ser perfecto. Bien, ¿no? ¿Poquito de esto del mundo? ¡Je, je, 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 je! La I... Produce una anglación en la zona del cuello, actúa sobre el sistema nervioso, estimula el tiroides, una cantidad de cosas, y favorece el tardo. Y pensando la A con la E con la I, que pierdes, ¿eh? Y haciendo el completo aquí, digo, ¡ay! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Y domina el miedo, ¿vale? A crear, ¿vale? Luego te lo deis la literatura y eso de parir un libro. No, 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 no. No puedes ser que lo que tiene, tanto, tanto, te dispersas. Bien. Un poquito de A. Que no me hace que lo deis que... Domina el miedo a crear. Y me esclavo en la de tus dedos. ¡Claro! Y luego un poquito de A a desfogar. ¡Je, je, je, je! Llega la O, esta es la mejor, esta es la de Papá Noel, ese momento de ¡oh, oh, oh! Claro, dicen que no conviene asusarte la O, porque produce estados de trance. O sea, de ahí que Papá Noel crea que huela. Es que el trenudo fiel es que se pone morado. Pero existir existe, lo que no hacen es volar, eso no, ¿vale? Y además la O es muy divertido, porque entre todos los sentidos, lo que va a conseguir, precisamente, es... Espera, que me he perdido el gusto. Imagina que anoche un poquito la A con la E, luego la E pasó del tacto con unas fresitas. ¡Oh, oh! ¿Vale? Lo mismo con la O. ¡Oh, oh, oh! Ya, le está tocando el truco. Relax, relax. Y llega la U. La U nos voy a dejar reír hasta el final con ella y lo vais a entender rápidamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aceta la zona pulmonar por la espalda. ¡Bien! Libera la energía del pulmón. ¡Bien! Pero es que también la del intestino grueso. Y a mí eso ya me preocupa un poco más. Porque esto lo hacemos ahí fuera en el plan a la... ¡Bien! Pero aquí hay que no se escena ni la ventana. Entonces, por favor, vamos a hacerlo dos veces solo y a piñal. ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí que tenéis que mirar mi culo. ¿Vale? Entonces, que llegue a la U. ¡Bien! 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 Vamos a hacer lo siguiente. Ya está hecha la explicación de las vocales. ¡Bien! 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 Vamos a hacer lo siguiente. Estamos en el sitio, nos separamos de la pared. ¿Vale? En el sitio siempre vamos a reírnos con la A. ¿Vale? ¡Jo! ¡Jo! Una buena carcaja. Y vamos a ir poniendo todos hacia el centro, cada vez con la de la boca. ¿Vale? Entonces, en el sitio siempre se abre la A. A-E. A-I. A-O. O, A, U, en la U, U, que corra el aire que yo todavía tengo que recoger, ¿eh? ¿Estáis tenidos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿La nariz cuesta? Si antes lo digo, te sequen la mitad, ¿sí? ¿Está? Venga, preparadito, eireamos, ya sabéis, la técnica, ¿sí? Venga. Venga, preparadito, yireamos, ya sabéis, la técnica, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, espero que nos veamos en otra ocasión y no sé si habéis aprendido, pero creo que sí que lo hemos pasado todos los días, pero un poco lo que digo, ya para aprender estaba normal, eso es lo que consistía el trato. Vale chicos, un placer y nos vemos en los hogares.